¡Muy buenos días amigos de YouTube! Otro día más estamos aquí con una nueva receta Hoy os traigo un riquísimo flan de Baileys Como podéis ver aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar Necesitaremos leche, 3 rebanadas de pan de molde sin corteza Azúcar, caramelo líquido, canela en polvo 5 huevos, el molde para el flan y la crema Baileys o marca blanca En este caso yo la que tengo es de Mercadona Y bueno vamos a empezar con nuestra receta Bueno vamos a empezar con nuestra receta Comenzamos echando en el vaso la leche, el azúcar y la canela Necesitábamos 750 gramos de leche, 4 cucharadas de azúcar y pues un poco de canela Vamos a empezar añadiendo la leche, hemos dicho 750 gramos de leche 750 gramos de leche, más o menos Hemos dicho que vamos a echarle 4 cucharadas de azúcar Aquí la tengo, vamos a ver Vamos a echar 4 cucharadas de azúcar Colmadas 1, 2, 3, 4 y vamos a añadir la canela Por ahí de fondo se oye a mi pequeñín que me está reclamando y vamos enseguida Bueno como podéis ver más o menos la canela y vamos a programar Bueno vamos a programar durante un minuto a velocidad 4 Vamos a programar un minuto, un minuto a velocidad 4 Muy bien Una vez que ha terminado vamos a ver si abre el vaso Vamos a añadir los huevos Yo los tengo aquí ya preparados, 5 huevos Vamos a añadirlos al vaso Cerramos nuestro vaso y volvemos a programar durante un minuto a velocidad 4 Vale, no se puede tomar Durante un minuto a velocidad 4 Bueno ya ha terminado el tiempo A continuación vamos a añadir 3 rebanadas de pan de molde, decía así, sin corteza y desmenuzadas Aquí las tengo ya preparadas y las vamos a añadir aquí al vaso Y vamos a volver a programar durante otro minuto a velocidad 5 Vale, un minuto Velocidad 5 Bueno ya ha terminado Y por último nos queda por añadir el baileys O crema Necesitamos 200 mililitros Vamos a pesar Y vamos a añadir nuestros 200 gramos de baileys Vamos a ver Vamos a ver si es suficiente 200 gramos de baileys Y vamos a volver a programar durante otro minuto a velocidad 5 Para que se mezcle bien Vamos a añadir Mezclar aquí Otro minuto a velocidad 5 Bueno ya ha terminado Vamos a abrir Y lo vamos a colocar en el molde que previamente tenemos con caramelo Y lo vamos a meter en el horno al baño maría Aproximadamente unos 45 o 50 minutos En temperatura 180 grados Bueno vamos a volcarlo Ya lo tenemos aquí volcado Y vamos a meterlo en el horno como os decía al baño maría Aproximadamente durante 45 o 50 minutos a 180 grados Y aquí tenemos nuestro delicioso flan de baileys Si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros a mi canal Besitos ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.